Entrale de frente, ¿sí? Sí Oye lo que traigo de este mundo Aria, aguantale Ah, aria Sí Uncha, wala Parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas Para que apuntan las pintresas Niñas bonitas, vestidas de fiesta Bá, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita Entra en acción el miembro principal de la función Con un pocón encendido Hablar calor aria, venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo En las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte Lo que hay que tener para coger este micrófono monótono